El secretario de Seguridad Pública en el Estado, Adolfo García Morales, dijo que después de lo sucedido en la garita principal, que de comprobarse que los elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública lanzaron disparos de arma larga o corta durante la manifestación, van a enfrentar un proceso administrativo, pero insiste en que solamente fueron agredidos los policías y no los ciudadanos. Escuche lo que dijo. Los carros, las patrullas fueron agredidas también, incluso se presume que en los vehículos blindados, en los vidrios es muy difícil que una piedra los rompa, sin embargo tiene ahí al parecer pueden ser balas y la contención duró tres horas, no podían salir los elementos de seguridad porque estaban encapsulados por los manifestantes, había niños, había mujeres, y fue muy difícil ahí estar conteniendo durante tres, cuatro horas. Fue por ello que se utilizaron las balas de salva, o sea lo que es de goma, solo para disuadir. Nunca se le disparó a ningún ciudadano, ningún elemento de ninguna corporación disparó a ningún ciudadano. Prueba de ello es que no hay lesionados ciudadanos, en cambio sí hay lesionados y de consideración elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública, dos lesionados de consideración, los demás lesionados fueron lesiones ledos, uno de ellos tuvieron que sacarlo con el apoyo de Estados Unidos hacia Estados Unidos, que fue donde lo intervinieron para curarlo y de las lesiones que se presentaron son lesiones de consideración y finalmente se pudo salir, de ahí los elementos, la orden era salirse porque nunca ha sido la orden obstruir manifestaciones, mucho menos reprimirlas. Oiga secretario, pero usted dice, ¿fueron balas de goma las que se utilizaron? Porque según el alcalde de Nogales fueron balas de salva y de adeveras las que se encontraron y utilizaron, no de goma. O sea, nosotros incluso estamos dispuestos a que se abra la investigación y que si hay algún elemento que haya utilizado, o sea que haya tratado de lesionar a alguien, que se proceda, estamos totalmente abiertos, ¿no? O sea, pero en todo lo que tenemos, pues bueno, la prueba está que no hay ningún lesionado ciudadano, ¿no? Lo demás puede ser especulación y no dudo que ante la presión a alguien, o sea, también, no solo de las corporaciones policíacas, sino de ciudadanos pudiesen haber lanzado un proyectil hacia el aire, ¿no? Pero eso que se investigue. Sí, porque los protocolos dicen, bueno, ahorita con los expertos, no debe utilizar balas de adeveras o de salva la policía, bueno, los policías, ¿no? Sino de goma, es decir. Por supuesto que se investigue, ¿no? Por supuesto que se investigue, pero lo cierto es que no hay ni hubo ninguna orden, no de agredir, por supuesto, nada de agresión, o sea, ni incluso ni con las balas de goma, ¿no?